En Piura, pescadores capturaron y golpearon a un ciudadano venezolano acusado de robar una compresora de una embarcación. Tras ser sorprendido, el presunto ladrón trató de escapar nadando, sin embargo, los pescadores lograron atraparlo y propinarle un duro castigo. Al llegar a tierra, algunos vecinos evitaron que el detenido sea linchado. Al final, el extranjero fue entregado a las autoridades y ahí se tendrá que esclarecer si finalmente participó o no del robo. ¡Gracias!